Seguimos revisando los videos que usted nos estaba enviando. Queremos establecer este puente, esta conexión entre los lugares donde usted se encuentre y nosotros. Estamos anunciando una situación meteorológica compleja que ya se está viviendo en algunos sectores del sur. Esto es de Coronel. Mira, por favor. Más 569-947-7. Es un ferry en Coronel. Pero mira, por favor, la intensidad y la magnitud del evento. La intensidad increíble cómo se ve. Increíble, ¿ah? Ahí, literal, con balde, Iván. Es el ferry Patagonia en la bahía de Coronel. Y con fuerte viento. Cuando usted dice ese viento cruzado, parecerá que es más peligroso. Es apto el viento y la lluvia. Se notan en los cuaterones, pero... Eso tiene unos focos hacia adelante, por lo tanto hace más presente la precipitación. Y le da esta sensación. Pero mira, el viento es evidente. Cómo levanta ahí de todo. La lluvia es impactante. Gracias a los amigos. Cuéntenos sus nombres cuando nos manden sus videos para poderlos saludar. Agradecemos a quien nos envió este video desde Coronel. Guarda este teléfono. Más 569-9407-0107. Mientras vemos Concepción. Más 569-9407-0107. Ese es nuestro WhatsApp. Guárdalo, almacénalo en tu celular. Mándanos un video del lugar donde te encuentro. O saca la foto a la tele. Claro que sí, estamos viendo imágenes de Concepción. Aquí nuevamente Concepción. Este video que nos están enviando. Gracias por los videos. Sígalo haciendo al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Iván, pero preocupación. El sistema frontal está creciendo. Ya era un sistema frontal importante. Categoría 4, 5 en cuanto al río atmosférico. Crece más aún. Iván, usted decía, no se compara todavía al del año pasado. Porque la isoterma es más baja. Pero en mayor cantidad de días. Ahí lo decía el delegado presidencial. 50 milímetros. Va a caer ahora. Se espera varios días de precipitaciones. Aquí, ¿cuál es la importancia de esto? O sea, la importancia. Yo creo que hay que poner la pelota en el piso, como dicen los futbolistas. Póngasela a 10, Jorge Valdía. Y dos cosas son importantes en este nuevo evento. Primero, lo que ya está cayendo y que va a seguir cayendo es lo que viene. Y lo que viene, obviamente, tiende a ser mucho más fuerte que lo que ya cayó. Entonces, ahí está la complicación. Ahora, comparación respecto al año pasado. Podemos comparar algunos aspectos. No todos, pero podríamos decir que el del año pasado fue durante muy poco tiempo. Acotado. Acotado. Esto es mucho más tiempo. Estamos hablando desde ya, ya hasta el día viernes. Pero ahí hay una complejidad porque la Tierra ya está muy saturada. Entonces, es complejo. Es complejo el sistema. Yo creo que la autoridad debe tener la película muy clara en lo complejo que es. Estamos hablando de 50 milímetros, que para el sur no es tanto. Pero con lo que ya ha caído, obviamente que se presentan grandes problemas. Es tanto saturado. Daniel Espinosa dice, por favor, que Iván Torres pueda dar montos de lluvia y viento en Viña del Mar, que el Puebla y Alemana, la zona del incendio. Oye, sí, la zona del incendio. Mira, por el momento, yo te puedo decir que va a quedar harta lluvia, pero nosotros estamos reanalizando esta situación y yo creo que no menos de 50, 60 milímetros. Es muchísimo. Ya, no menos de eso. Pero estamos analizando la situación. Mañana vamos a ver toda la información respecto a los montos región por región. Oye, a propósito de la... Simón, a propósito de las lluvias, se está lloviendo, pero además con mucho viento. Y Milena Hernández en la transmisión de YouTube nos cuenta que ayer en Temuco era demasiado fuerte el viento que incluso hubo voladuras de techumbre en esa zona, que es ya el peor de los mundos, digamos, te quedas sin techo en la casa y te tienes que ir. Tenemos más videos del ferry que estábamos recién de Coronel, que nos está llegando al máximo 69-9407-0107. Mira, esa es la... Ahí de la plataforma abajo. Claro, ahí donde se ponen los automóviles, los vehículos que te trasladan los ferries. El anterior era de la cabina, este es de la parte de la cubierta. Esta cubierta de agua. Mira, qué impactante la lluvia, las condiciones meteorológicas las cuales se vieron. La fuerza, se ve como una lluvia con fuerza, Iván. Yo hay un elemento que es súper subjetivo, pero que a mí me encanta, que es el pielómetro, que le digo yo. Cuando la gente de la zona, los penquistas en el Bío Bío... Se sorprenden. La Araucanía se sorprenden con la lluvia es porque efectivamente está cayendo mucho. Toda la razón. Porque siempre nos dicen, no, es que en Santiago le ponen color, pero ahora está lloviendo mucho. Y son muchos los testimonios, se mete a las redes sociales, la gente desde allá, los locales de la zona. Por eso es que les pedimos también que nos manden su video, lo que ustedes han podido captar a través de la percepción que tienen ahí en su localidad. A ese WhatsApp que está acá abajo, más 56994-0701-07. Lota, Lota es lo que estamos viendo en este instante, imágenes que nos llegan desde ustedes. Por favor, considere en su envío de imágenes nuestro número, más 56994-0701-07. Qué increíble la cantidad de lluvia en Lota. Fuerte viento también, el que se registró durante la noche. Y esto es un anticipo de lo que esperamos, o sea, el jueves muy intenso. Oye, nos escribió alguien que estaba en el ferry a través de WhatsApp. Dice, nosotros seguimos fondeados aquí en la zona, esperando que mejoren las condiciones para retomar nuestras operaciones. El mensaje de Brian Pérez, quien está justamente en el ferry en este momento. La imagen del ferry es que era notable, es decir, la cantidad de lluvia con viento, como con la fuerza, aquí Lota también. Oye, y esto está recién comenzando, si eso es lo más increíble de todo. El viento en Concepción, por lo menos en el sector del aeródromo, es de 30 kilómetros por hora. Pero ha llegado hasta los 83 kilómetros el día de ayer y, obvio, hasta los 83 kilómetros, ayer llegó a los 79. Sin embargo, la Araucanía llegó hasta los 50, vale decir, menos, pero es importante. Es un viento importante, lo más fuerte siempre está orientado, lamentablemente, en el vio vio. En vivo desde Laja se ve y nos señalan que está aumentando el caudal y también están cayendo gotitas por lo que estamos viendo. Sí, claro, claro. Laja. Vamos a Araucanía y vamos a escuchar el siguiente video. ¡Oh, pero mira este video! ¡Es un viento de lluvia! ¡Pero qué impresionante! ¿Qué dice su kilómetro? No, está lloviendo, pero con balde, ¿no? No, pero aquí sigue con balde. Oye, esa es una lluvia fuerte. Pero muy fuerte, Iván, no es cualquier lluvia, es muy fuerte y con arco de viento. Muy fuerte, muy fuerte. No, se pasó esta. Oye, María Luisa, tú decías que esto se está acrecentando acá en las transmisiones de redes sociales. Nos preguntaban si se adelantó el sistema frontal. Buena pregunta, porque uno ve imágenes, Iván, y se adelantó, no el sistema frontal. No, no se ha adelantado. Este es el que está ayer. Este de ayer y que está pronosticado ayer, hoy y mañana. Se une con el que llega mañana. El de mañana tiene más energía que el de día. Sí, mire la energía que estamos viendo en este. Y no se ha adelantado. Se están potenciando, pero no se ha adelantado. Y aquí vamos a estar en un ratito más desde el socavón de Reñaca. Estas son las imágenes. La herida abierta. Fabiola Barrenechea decía, es como cuando hay una herida abierta, no se sutura. Y eso es lo que puede venir después. Y nos vamos a imágenes. Concepción. Concepción es lo que estamos viendo en este estadio. Mira, por favor, la presentación. Las calles inundadas, negadas. Y las olitas que se ven después. No, no, no. Miren. Oiga, Iván. A mí, yo insisto, lo que más me sorprende es que esto está recién comenzando. Claro. Es preocupante. Muy preocupante. Lo dije la semana pasada, que este es un sistema preocupante, el que venía. Toda la razón. Lo dijo. Que era muy intenso y hay que tener mucha precaución. Y como le bajó el perfil al anterior, dijo que este lo preocupaba. Dijo, descharchetó el que todos le ponían color, que era el ciclón. Y dijo, pero está preocupado por lo que se viene la próxima semana. Es verdad. Eso fue adivinar lo que estaba pasando ahora. Usted dijo, estoy preocupado por lo que se viene. Bueno, esto es lo que se venía. Lluvias intensas que están colapsando calles en la región del Bío Bío. Y ojo, ojo acá. Iván lo ha dicho. Hay alta preocupación con respecto a lo que se viene en la noche del miércoles. Porque el río atmosférico categoría 5, al parecer, va a intensificar la caída de agua. Y acá tenemos también el Ventusqui, la cantidad de vientos que hay. Usted lo podrá explicar más adelante. Pero esté preocupado. Bueno, el Ventusqui es otra, es como el Windy, otra plataforma. Es muy similar. Mire, esa imagen explica, no, lo que estamos viendo. No, lo que estamos viendo es una imagen visible. Esto es una imagen visible. Aquí está el sistema frontal. Es una imagen visible. Significa que se ve todas las nubes. Es como cuando usted está en un avión y ve todas las nubes hacia abajo. Aquí no hay una diferenciación. Siempre lo que utilizamos nosotros son las imágenes visibles para ver cuando hay ingreso de nubes costeras. O sea, hay mucha nubesidad en algún sector. Pero lo que más utilizamos siempre es el infrarrojo que mide temperatura. Y por eso le ponen falso color. Entonces, mientras más alto el tope, más interesante es la nube. Y obviamente son diferentes las condiciones. Pero esto indica todo lo que está. El sector oscuro indica el sector despejado. Todo esto es nubosidad. Santiago está cubierto. No es por el sistema frontal. El sistema frontal no ha llegado acá. Es simplemente por la conducente. Es decir, por los vientos de altura que están llegando las nubes que provienen obviamente de esta área. Además que en altura hay una vaguada. En fin, hay otras cosas. Por eso hay bastante nubosidad. Y por eso cae en Chubasco hasta ahora en Santiago en algunos sectores. Que no es nada importante. Son costerrones. Ayer también cayeron en una cosquilla. Sí, no es el sistema frontal. Insisto en eso. Es parte obviamente de lo que está pasando acá en el océano. Ahora uno entiende cuando le ponen cosillas o así. Porque uno ve esta imagen y efectivamente se ve gigante. Pasamos a revisar imágenes que nos están llegando a través de nuestro WhatsApp. Que nos envían desde Concepción. Está. Uy, pero mira. Está súper verdadero. Esto es Faiskabi, me parece. ¿Qué? Están instalados cerca de la primera vez. Faiskabi, se nota por ahí. Bueno, el video porque va con el relato de la radio local. Seguramente que va contando todo lo que pasa ahí. Es una calle, es una arteria, no es un río ni nada. Y el oleaje de los vehículos. Estamos recién y dice Iván que este sistema frontal que viene está creciendo cada vez más fuerte. Ya era preocupante. Y las calles están inundadas así, con poca capacidad de absorción. ¿Qué va a pasar? Es el tema. Y ya colapsó con lo que está ocurriendo ahora. Y viene más potente. Estamos hablando de ciudades que están acostumbradas a recibir precipitaciones, ¿no? Exactamente, Eduardo. Estamos hablando de localidades que están en la zona sur del país, donde la lluvia se hace presente. Vean parte del año, el tropicón se tiene eso, que llueve, sale el sol, que es bastante peculiar. Y ahí estamos viendo las condiciones las cuales se han registrado anoche producto de las lluvias. Vamos a Los Ángeles. Seguimos revisando las imágenes que ustedes también nos hacen llegar al máximo 169-9407-0107. ¿Qué es lo cierto? Muy bien. ¿Serán de esos días para quedarse en casa? Ideada. Quedarse en casa, la medida lo posible. ¿El jueves tendremos teletrabajo? Nosotros también, ¿o no? Claro. Si ponemos un teletrabajo en la tele. Iván lo dijo, si puede, hágalo. Ah, porque es mucha y la proyección que usted hace además es... Iván, cuando usted dice que este sistema frontal se está intensificando, ¿es respecto a que es un sistema que todo crece? ¿Puede crecer no solamente la cantidad de lluvia, sino que también de viento que tenga? Yo diría que el viento está dentro de lo que es esperable, lo que puede crecer más la cantidad de lluvia. ¿Y de extensión de días permanecen siendo los mismos? No, permanecen los mismos, sí. Hasta el día viernes. Pero sí se podría incluso duplicar la cantidad de lluvia. Ese es el problema. Estamos analizando qué es lo que va a pasar y mañana tendremos más respuestas, pero yo puedo decir en este instante que se ve más intenso que el día de ayer. Se habla de más de 100 milímetros que la previsión a priori, pero mañana vamos a tener con certeza que incluso podría superar los 100 milímetros. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Y es un sistema que se fortalece a lo largo de todas las regiones donde llega, Iván? Claro, se fortalece desde Coquimbo y hasta la zona sur del país. Se fortalece en cuanto a cantidad de agua. Y eso obviamente es altamente preocupante, peligroso en algunos sectores, porque ya hemos tenido mucha lluvia. Hay sectores que están realmente colapsados y puede seguir ese colapso increchendo. Vamos a ver imágenes de Coronel a continuación. Oye, el viento de Los Ángeles es de 30 kilómetros por hora. Ahora, actualmente. Oye, pero no es un sector en el inundado, son muchos, Iván. Claro, todos. Nos están mandando a través de nuestro WhatsApp. Mire la cantidad de lugares. Tengo una pregunta, Iván. Sí. Como es, al parecer es un sistema frontal cuya extensión es muy amplia, por lo tanto cae lluvia en cordillera, como también en el valle. ¿Eso hace que la ciudad colapse más porque le llegue agua de todos lados, tanto de los ríos, del deshielo? Por la configuración nuestra, la cordillera de Los Andes está muy cerca de la costa. Entonces, el sistema afecta a toda esa área. Claro, cuando hay mucha lluvia, y normalmente hay más lluvia en la cordillera que en el sector central, y también hay más lluvia en la costa. Entonces, toda esa agua corre de la cordillera hacia el sector de los valles, inundándolo en algunas ocasiones. ¿Y en el valle ya está lloviendo? Ya está lloviendo. Se acumula lo propio. Como que le llega por todos lados. Por todos, exactamente. Por eso es la ciudad de construcción, está con estas imágenes que nos llegan. Los Ángeles, ¿no? Ahora, aquí, sí, ahora cuando uno escuchaba al delegado presidencial, Iván, igual preocupación, porque lo que él decía, bueno, acá se construyó lugares que no se puede construir más que unos sacos y ayudarlos en lo que venga después y poner albergues, no es mucho lo que se puede hacer. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Y ahí es más la preocupación. Hay muchas oportunidades. Y por otra parte, yo observo en algunos sectores en que construyen niveles más bajos que el nivel del suelo o del pavimento. Entonces, no entiendo cómo construyen si tú sabes que hay sectores que se inundan. Ahora pasó colado, pero bien mala la declaración del delegado. Como, no, ¿para qué vamos a poner sacos y se nos va a llegar el río? Como que están expuestos y... Por eso, esperemos que pase el río, se llegue lo que tenga que llegar. Que pase lo que tenga que pasar, claro. Bueno, y en el fondo, él se refería a los sacos en los ríos, pero los sacos en las casas que están repartiendo ahora porque no se repartieron ayer. Ahí estamos viendo Coronel, más imágenes de Coronel y la inundación en esta ciudad del sur de Chile, que es la tónica de toda la provincia de Arauja. Está en el sur con el bollán. No sé, pero está todo muy inundado. Y viene este sistema frontal que ya comenzó en algunos sectores, se junta con el que había y la cantidad de lluvia se duplica con ráfagas de viento importantes. Es un terreno que ya absorbió mucha agua y que nos dio abasto. No se imaginen cómo lo va a duplicar con una esponja. Es lo mismo, que uno pone una esponja y cuando está llena de agua no absorbe nada. Bueno, tal cual Iván nos va a explicar exactamente lo mismo que tú dices, Simón, pero vamos a ver más imágenes que nos están llegando a nuestra WhatsApp. Esta es de... Terrazas de Collado. Terrazas de Collado. Esta es en el Bío Bío. Súper inundado todos los sectores, Iván. Y falta todavía. Acelera, acelera. Acelera, Liza, acelera. Hay que ir despacito ahí, pues. Hay que adoleciarte. Acelera, acelera. Claro, hay que ir lejos de lo que uno piensa, acelera, acelera, acelera rápido. Mantener ahí, primera, acelera. Sí, despacito. Primera y constante. No sacarla en pie del acelerador. Recuerde, el teléfono nuestro es el más 569-9407-0107, el que está en pantalla. Tómele una foto y guárdelo en su celular, más 569-9407-0107. Si usted utiliza redes sociales como X, use el hashtag BuenosDiasTVN para que nos comuniquemos de manera mucho más fluida y expedita. Y queremos invitarte a que nos mandes videos de lo que ha significado estas precipitaciones en la zona sur de nuestro país o, si prefieres, del lugar donde estés. Nos permite ver todos los distintos sectores, cómo están en este momento, como las imágenes que nos llegan de Coronel, por ejemplo. Pero, mija. Y a la bombera ahí. Ahí los bomberos ayudando completamente inundarse a esa localidad. Chula. Sacando con motobombas y el agua. Pero es mucha. 20, 30 centímetros, por lo menos, por lo que se ve ahí. Uno tiene como 50 centímetros en la rodilla, más o menos. Más o menos, claro. Yo, pero insisto, Ivana, o sea, estas imágenes que estamos viendo de distintos sectores muy inundados. Mira. Y todavía no llega a lo peor. Sí, me escribió un colega de la región, Felipe, un colega de la región de Quimbo, y me dice, hay que recordar los eventos del 97 y 87, que fueron catastróficos en cuanto a cantidad de agua. Me dice, tal vez podría parecerse en algunos aspectos por la cantidad de agua. A ver, ¿cuáles son los 87 y 97? Que fueron eventos de... Pero fenómeno del niño. Ah. Un fenómeno del niño. Claro. Igual que ahora, fenómeno del niño. Pero yo estaba en la Antártida en aquella época, en el 87. ¿Pero por qué recordar eso? Por la cantidad de agua. Por la cantidad de agua. Por la cantidad de agua. Sí. En eso podría parecerse, en algunos aspectos. ¿Puedo buscar imágenes de eso en el archivo de TVN, 87 y 97? Parece tan lejano, ¿no? Sí. Pero fueron los niños más fuertes que se han registrado. En el 82. Estamos hablando de la misma zona. El año 82 fue cuando se le cambió el nombre. Antes la gente decía, la corriente del niño. Claro. Y después del 82 se dieron cuenta los científicos que no era una corriente, sino que es un fenómeno. La corriente es normal en la época de diciembre a marzo, de una corriente cálida que viene de la costa de Ecuador, de Colombia y pasa por Perú, en fin. Llega hasta Chile. Pero el fenómeno es otra cosa. Se produce en el océano. Es otra cosa. Entonces ahí se llamó fenómeno del niño y no corriente. Oiga, Iván, ¿y usted coincide efectivamente cuando hay gente que está escribiendo que el 87 y 97, esas inundaciones, esa gran cantidad de lluvia que cayó, ¿esto podría ser similar? Bueno, lo que me dice mi colega, me dice, mira, habría algunos aspectos muy parecidos en cuanto a cantidad de agua e inundaciones. Pero ahora hay que sumarle la gran cantidad de construcciones que hay en el pie andino. Y eso implica que hay mayores correntías, o sea, corre más agua hacia los sectores más bajos. Y déjeme agregarle una cosa, porque aquí también podría suceder y agregarle que con el calentamiento global, lo hemos hablado, el cambio climático, son más intensos los fenómenos en general. Sí, claro. Por eso es que estamos esperando, lamentablemente, un fortalecimiento de él. Es lo que se ve en este instante. Ya mañana vamos a tener más luces, así que vamos a poder entregar mayor cantidad de información respecto a lo que tenemos hasta el día de hoy y lo que vamos a tener mañana. Ya estamos prácticamente encima del sistema. Enel acaba de confirmar que en los próximos minutos van a compartir su plan de fortalecimiento de cuadrilla, corte de árboles preventivos con respecto a lo que se viene. Porque si lo que dice Iván se ratifica como ha sido la tónica, hay que estar muy preparado. Y lo que viene en las imágenes que nos mandan, Karan Pangue nos mandan imágenes de cómo está la situación en estos momentos. Mira, mucho sector inundado. Oye, a propósito de lo que dice Enel, contarles que ha subido nuevamente el número de clientes afectados por corte de suministro eléctrico. Esto, principalmente en la región del Bío Bío, ya va en 24.268, según la superintendencia. Sigue la afectación allá en la región del Bío Bío, mientras seguimos viendo estos días. Ahí seguimos viendo otra imagen de lo que está ocurriendo con estas precipitaciones intensas. Más 569-9407-0107. Lo que vamos a ver a continuación es desde la quinta región. Esto es en vivo, ¿ah? Imagen de la Escuela de Ingeniería Oceánica. Cielos cubiertos, Iván Torres. ¿Y amenazantes? Sí, sí, sí. ¿Sí, perdón? No, es lo que dice cielo cubierto y amenazante, totalmente. Sí, bueno, ya se vienen las lluvias y la quinta región. Vamos a estar un ratito más en el socavón también, porque nos genera harta preocupación. Decíamos ayer aquí en el programa, si hay una herida, no se sutura. Con las lluvias intensas, ¿qué podría pasar en esos socavones? Seguimos con más imágenes que nos están llegando a nuestro WhatsApp. Vamos a coroner, le escuchamos esta imagen y las vemos. Las camas, tal vez, después mi boda, no sé dónde está. Las camas, hijo. Desenchufa todo, desenchufa todo. Allá adentro igual, hay que buscar la linterna. Mi amor, botas no tenía y mi chiquillo estaba acostado, se tuvo que levantar. Dios mío. Ahora es que estoy inundando, vecina. Este video bastante decidido en muchos aspectos, que como los pilla de pronto esta inundación. Durmiendo. Sí, y bueno, sin ánimo de la llaga, pero aquí tenemos que estar preparados. Las botas de aguas tienen que estar a la mano, la linterna tiene que estar a la mano, tenemos que tener un plan de contingencia. Muy bien lo que decía, desenchufa todo, porque hay un riesgo ahí también con los aparatos eléctricos. Y ese es un problema que tenemos con las construcciones antiguas, los enchufes están muy abajo. En la actualidad hay algunas empresas, los constructores o algunos contratistas que están poniendo los enchufes a un nivel más alto. Claro, antes se ponían abajo para que no se vieran, pero hoy día se tienden a poner más elevados efectivamente para evitar este tipo de situaciones. Porque es un riesgo externo. Estaría tiene los ratios, sí, pues ahí se puede electrocutar. Pero es muy elocuente, es una imagen muy elocuente con su narración, porque no se lo esperaban, no se lo esperaban, no se lo esperaban. Y esa situación evidentemente hace que se eleve la alerta. Vamos con otro video, Coronel. La tónica, querida, ¿no? Calles convertidas en río. Yo insisto, está súper inundado en general todas las localidades que nos están mandando y todavía no se viene lo peor en un río atmosférico que tiende a aumentar, pero escuchemos lo que dice este video. Que no pasan fuerte, igual no les importa nada, tirando el agua para todos lados, imagínense. A punto de llenarse nuestras casas de agua. Villa Mora de Coronel. Que lleva este registro a través del WhatsApp que está puesto en pantalla. En el sector de Villa Mora, cerca de la vuelta, sabando. Reclama a la vecina que las micros pasan algo fuerte, generan ola y ingresa a la casa el agua dentro de la casa. Calle principal, ¿ah? Que hay sanción a los que hacen eso en todo caso. Pero hay sanción cuando moja a alguien y ese alguien hace la denuncia. En este caso... Ahora, lo que narra la vecina es súper preocupante, ¿por qué? Son calles que están anegadas y se hace el resguardo de la casa, pero cuando pasan los vehículos se forman estas pequeñas olitas y entra esa agua a las casas. Y ese es el problema. Es una escalada de problemáticas. Probablemente los conductores de automóviles o de buses no dimensionan que el pasar muy alto, muy rápido, genera esta ola y la ola ingresa, levanta el agua, ingresa a las casas y perjudica a los vecinos. Por eso el reclamo tan justificado de ella. Que es paralelo a lo que dices tú, que cuando hay un paradero de micro, por ejemplo, vas a la micro y salpica. Y la gente queda mojada. Claro, tú lo puedes denunciar con una foto, un video. Han de saber tú qué va a pasar con eso, pero se puede hacer. Pero en estos casos, ¿qué? Entonces se llama... El llamado a la empatía, sí. A la empatía. No puede ser que pasen rápido. Cuando estás viendo que están las calles inundadas y hay casas que ya tienen el agua bastante arriba, no puede empeorar la situación. Ahora, yo también hago un llamado a la autoridad porque si hay una calle que está en las condiciones que están, la autoridad la cierra. Para evitar problemas, acá la emergencia está clara. Lo primero es salvaguardar la vida humana. Hay que evacuar, se evacúa y eso está claro. Pero si se puede prevenir también... Yo echo de menos a esta autoridad un poquito más... Si tienes todas las calles inundadas, Simón, es muy complejo empezar a cerrar. ¿Por dónde se da la vuelta el vehículo? No, pero calles y calles. Si hay una calle que tiene la posibilidad de que producto del flujo de vehículos se inunde en casa, bueno, tú la cierras. Creo yo, desde mi humilde mirada.